Diferentes autoridades de la UCR, también de la zona de Pocosí, así como docentes, administrativos y estudiantes del recinto, fueron partícipes de la colocación de la primera piedra de las futuras residencias estudiantiles y del nuevo pabellón de aulas, con lo que el recinto de Guapi les contará con mejores condiciones para atender a los estudiantes de diferentes zonas del cantón, gracias a una inversión de mil millones de colones. La inversión que se hace en las sedes regionales permite una democratización y un acceso, digamos, de las poblaciones menos privilegiadas a la educación superior, pero cuando una universidad como la nuestra se traslada a una región, no se traslada solo en docencia, también se traslada con todas sus áreas sustantivas, que son la investigación y la acción social. En términos de acción social, tenemos un acercamiento muy importante con la comunidad, hablamos de que tenemos más de 10 proyectos de acción social. El nuevo laboratorio multimedia de idiomas, por ejemplo, es el más avanzado de la provincia de Limón, con un costo cercano de los 35 millones de colones. La universidad también lo pone a disposición de la comunidad para ofrecer cursos de idiomas. El mural del conocimiento también fue celebrado por los asistentes y se inauguró la cancha sintética de fútbol 5, con un torneo relámpago entre equipos de funcionarios. En el caso del recinto de Guapiles, la inversión que estamos haciendo proviene de recursos regulares. En otras palabras, en lo que conocemos como FES, es algo que ya toda la ciudadanía puede identificar. O sea, es el fondo especial de la educación superior que se negocia entre el Consejo Nacional de Rectores y el Gobierno. Pero también, en otras sedes regionales, estamos haciendo inversiones que provienen del Banco Mundial. Para el rector, el crecimiento que ha experimentado las sedes y recintos de la UCR responde a un fuerte enfoque en la regionalización, entendida como el empoderamiento de cada comunidad local en los proyectos que la universidad propone y pretende desarrollar en conjunto, como un actor más de la comunidad. ¡Gracias!